¿Qué tal mis amigos de Rancho Guma? Muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy día 20 de enero de 2023, estamos grabando este video a este potro, el cual ponemos a sus órdenes. Es un potro de 3 años de edad, ya iniciado en la rienda con 3 meses de trabajo. Vean nomás que buen desarrollo tiene, precioso color, muy buena conformación. Y pues aquí está disponible en Rancho Guma. Para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram Rancho Guma o nuestro canal de YouTube, Rancho Guma. Vean nomás que chulada de potro mis amigos. Color exótico. Y pues aquí disponible en Rancho Guma. Saludos, que pasen feliz tarde.